Hola, muy buenas exóticos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy el vídeo toca así. Hoy la cosa va así de esta manera. No me voy a complicar mucho. Aquí estoy con Haya, que es mi doberman, y quería hablar un poco sobre la sobre la raza esta. No he querido buscar nada de información, porque al final la información la tengo yo, que llevo pues casi nueve años con ella, no, ocho años con ella, y muchas veces ves algún vídeo antes y te dejas llevar por lo que dicen los demás, y al final tienes que ser pues lo más sincero posible de la raza, ¿vale? Vaya postura tenemos los dos. Pues nada, esta rata la verdad que es así tal como la veis. Tampoco quiero vender que sea una raza. Es que depende el dueño, depende como, pero con todos los perros, y al final pasa eso. Como como seas tú con él, es como va a ser el perro, ¿vale? Esta perra, yo siempre lo digo, es súper pesada. Es un perro muy pesado. Da hasta pena muchas veces de lo pesada que llega a ser, de lo que necesita, pues nada, el cariño y la cercanía del ser humano. Piensa, pensar que esta perra vive conmigo y siempre está con nosotros, yo no, siempre está con nosotros. O sea, convive, es una madre de la familia. Ella cuando estamos comiendo está al lado nuestra, cuando dormimos, nunca está atada, nunca está sola, ¿vale? Como os digo, es un miembro normal de la familia, con los niños y todo, es una pasada. ¿Qué os voy a comentar? A ver, cómo, a ver cómo salgo, porque para salir así en cámara es un poco complicado. Me quiero tumbar aquí con ella para que estuviese tranquila. A ver, se va a tumbar. Mejor, así, perfecto, se vaya, así. ¿Qué os cuento? Es un perro, pues, especial. La verdad que he tenido perro durante mi vida, perros míos, tres, ¿vale? Y bueno, y cridarme con perros, pues con un montón de perros, de raza, de todo lo que os puedas imaginar y más. Pero perros míos, he tenido esta, tuve el pastor alemán, que bueno, ya sabéis lo que pasó con el pastor alemán, que por cierto, tenía un vídeo grabado de ella, que no hace mucho que lo vi, que os hablaba sobre ella, y nunca lo subí. Y bueno, la verdad que cuando lo vi, uff, chungo, ¿eh? Cuando hablaba de ella y cómo se comportaba conmigo, estábamos en esta misma habitación y hablaba sobre, pues un poquito sobre el pastor alemán, pero nunca llegué a subirlo porque los vídeos de perros en mi canal no tienen vista, pero me da igual. O sea, al final es mi perro y me gustaría que quedara aquí en el recuerdo conmigo, ¿no? Me hubiera gustado que Luna ese vídeo lo hubiera subido. Lo tengo editado, lo es súper chulo, la verdad que es muy chulo, pero bueno, me lo he quedado para mí y ya está. Eso, personas que queréis tener un Doberman y bueno, y a lo mejor os da miedo, ¿no? Lo típico que toda la gente habla sobre ellos. Como os digo, yo no incito a que tengáis un Doberman, pero yo os explico lo que es un Doberman bajo mi punto de vista y como estáis viendo. Pues un Doberman es un perro súper sensible a nivel mental, es un perro, digamos, con una sensibilidad fuera de lo común o así por lo menos lo interpreto yo, la interpretación que tiene. Es un perro que es fuerte a la vez mentalmente, pero a la vez es bastante frágil. Muchas veces estos perros, si no les das el cariño que tienen que tener, el hecho, por ejemplo, de atarlos y todo eso en una casa, en una torre, veis perros desquiciados, pero ya no solo el Doberman, pero es que el Doberman es, por ejemplo, el pastor alemán es un perro más fuerte mentalmente, bajo mi punto de vista, ¿vale? Digamos, es como más independiente, este es más dependiente todavía. Mira que el pastor alemán es dependiente del dueño, pero es que este tiene ese punto que si te pasas, como os digo, si lo dejáis atado en una casa y todo eso, lo rompéis mentalmente y son perros que, bueno, pues eso, esa sensibilidad sensibilidad les hace romperse y desquiciarse, ¿no? Pero, pero quitando, por ejemplo, si lo tienes como, como animal de compañía, lo único, lo único malo que tienen que tiene mucha fuerza, pero, por ejemplo, para la gente mayor, pues si no fuera por la puerta que tienen y que tiran, si no lo estoy en final de estado, si te pueden tirar, si no es por eso, son perros que, digamos, es que es como, ¿qué es esto, eh?, ¿qué estáis viendo? No, esto es fingido, esto no es que yo ahora le haya reñido y le haya dicho, tú, bata aquí, quédate aquí, estoy todo el rato cortando, voy a intentar hacer el vídeo sin cortar nada para que veáis cómo se comporta, ¿vale? Es un perro que, que, que para familias es perfecto, para niños también, yo ahora llevo ya, por ejemplo, con mis hijos, eh, siempre, o sea, con la otra niña que es más grande, pues siempre han estado dos perros con ella y es perfecta, nunca jamás ha hecho nada, y ahora con los niños pequeños que han llegado nuevos, eh, que llevan quince meses con ella, igual, es un perro que, que tolera súper bien a los niños siempre que estén bien educados, ¿vale? Eh, no sé qué contaros, eh, es que es difícil, eh, eh, explicar lo que uno siente por sus perros, ¿no? Eh, eh, es algo, no sé, especial, como os digo, o sea, los reptiles son una pasada, cada animal tiene su historia, pero esto, fijaos lo que estoy haciendo yo con él ahora mismo, estoy aquí tumbado, eh, con él, en el suelo, y el tío es súper feliz de ella, ¿sabes? Y la ves, que, que, que está contenta, ¿sabes? Que ya está relajada, ¿sabes? No está, no está, eh, digamos, nerviosa por estar aquí, porque esté, yo aquí tumbado encima de ella, al revés, contra mal la toquen mejor, buscan mucho el tema de caricias, el contacto físico, eh, yo sí que es verdad que, que, que bueno, que yo decía, ostras, no puede ser como mucha gente dice, ¿no? Que es un perro que está independiente, pues sí que sí que lo es, eh, eh, si no estás preparado mentalmente, yo creo que para tener un perro de estos hay que estar preparado para saber, eh, lo que llegan a ser dependientes de ti, pensar que yo este perro no me lo quito de encima en todo el día, donde yo esté, cada vez que me levante, yo me levanto a la cocina a buscar algo, abrir la nevera, a buscar, yo que sé, un yogur, eh, lo que sea, eh, un vaso de agua, lo que vaya a coger, ella va, si me levanto al baño por la noche, ella está ahí, si estoy acostado echándome la sexta, ella está ahí, si tocan la puerta, ella está ahí, ¿vale? Todo lo que yo haga, cada movimiento, y eso al final, de verdad, que os digo en serio, que llega a estresar, eh, a lo mejor otros lo vienes de otro punto de vista, pero, eh, llega a estresar el hecho de que, de que esté todo el rato contigo, todo el rato contigo, e incluso se acuesta en la puerta, si tú estás dentro de una habitación, donde estés, la tienes ahí, pero bueno, es lo bonito del perro, que, que, que es un animal que es súper fiel al dueño, y, y por eso duele tanto, cuando, cuando desaparecen, cuando ya no están, cuando los pierdes, eh, pues estos momentos no los veis, ¿no? Y muchas veces, los que no tenéis perros, decís, bah, pues eso, tampoco será para tanto, pero, el que tiene perros, eh, sabe de lo que estoy hablando, y, y todos los momentos que, que vives con ellos, por ejemplo, con reptiles, pues tienes fotos con ellos, sí, pero por ejemplo estos, pues se vienen de vacaciones, y si estás en la piscina, pues se tiran a la piscina contigo, eh, fotos familiares, siempre están por medio, siempre hay una foto donde salen, yo, me pasa con, con Lula, con la pastora alemán, eh, pues eso, que, que sigo viendo fotos, pues de mis vacaciones, o de cualquier cosa, y siempre estaba ella por ahí, me rodeando, siempre hay una foto, ¿sabéis cómo el típico, esto de discoteca, eh, o cuando éramos jóvenes, por lo menos, nosotros lo que hacíamos era, eh, que hacían las fotos en las discotecas, y te ponían de todo, haciendo, ponían una cara tonta, o lo que fuera, y luego te buscabas y te salían, pues esto sí es igual, ¿no? Los perros, eh, es una pasada, o sea, en cada foto están ellos por medio, y, 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 bueno, forman parte de la familia, eh, a mí el Doberman, eh, es una raza que me, que me gusta muchísimo, eh, tenía muchísimas ganas de tener, antes de, de, de tener, bueno, cuando tenía el pastor alemán, eh, yo siempre quedé un Doberman, pero lo típico, ¿no? No te cojas un Doberman, porque son muy peligrosos, no sé qué, hay muchas historias, y al final decidí coger el pastor alemán, pero, eh, cuando te vuelvo a estar alemán, eh, dije, bueno, yo quiero un Doberman, o si no, me iba a coger, eh, bueno, un lobo, un cruce de lobo ibérico, que son legales, ¿vale? O sea, que era con, con, o sea, están registrados y todo, una historia que tampoco voy a entrar ahí, pero quería, quería un cruce de lobo ibérico, con lobos arlos, eh, que hay un criadero que, que se dedica a ello, y, 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 bueno, y quería ese, lo que pasa que, 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 mira, tuve la oportunidad de encontrarme uno por la, por la, por Barcelona, y lo perseguí al hombre, porque se veía que era uno de ellos, porque el perro, o sea, me llamó muchísima atención, este, y se ve que era, que era un ibérico con sarlos, y fui a buscarlo, y estuve hablando con él, y, bueno, la verdad que es un animal súper tímido, eh, luego, tuve, pues, lo típico, cuando buscas algo, es como que lo encuentras, y también estuve hablando con gente que había tenido, el tema de, pues, cruces de lobo, y eso, y, y me decían eso, que eran muy buenos perros, pero que sí que es verdad, que, que para una ciudad, y, sobre todo, para, cuando son muy tímidos, siempre te dejan un espacio, y, bueno, yo quería un perro, pues, fuera más cercano, y que no fuera, eh, digamos, tan, tienen un poquito de miedo, y esa timidez no me, no me acababa de convencer, y por eso me decidí por el Doberman, porque son como, eh, tienen, como, mucha más fuerza, ¿no?, interior, y son, tienen menos miedos, eh, el Doberman, no sé, la verdad que, que os digo que, que, que si estáis preparados para tener un perro atlético fuerte, ya os digo, es un perro que necesita caña, hay que meterle caña, pero luego, es como todo, cuando, ahora ya, la perra ya se empieza a hacer, pues, ya tiene unos años, y ya van bajando, pero sí que es verdad, que cuando son jovencitos, eh, son muy, son muy enérgicos, son nerviosos siempre, y de momento, ella sigue siendo, es nerviosa, pero, pero vive perfectamente en un piso, ¿vale?, siempre que le deis un ejercicio óptimo, y que la saquéis, y que interactuéis con ella, no hace falta, eh, tener un jardín de mil metros, si se lo das en la calle, o si se lo das con tu cariño, y sacándola, o sea, no tiene ningún problema, es un perro que, que, que se amolda muy bien, hay otros perros que no se amoldan también a la, a lo que se, es bueno, a, a lo que es la vida en un piso, en cambio, el Doberman, como os digo, es un perro que, que sí, 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 perfectamente, es que, esto es, esto es un muñeco, os digo, eh, nosotros ya vamos como si fuera un gato, es un gato, es un gato perro, ¿sabes?, es un gato perro, si ella, todo el día así, con ella, se la tiene más felicidad, ahora cuando corte, me iré, y, y a lo mejor yo no tengo ganas de estar ya más rato con ella, porque a lo mejor voy a hacer otra cosa, pues ella va a seguir insistiendo para que la siga tocando, eh, muchos de vosotros ya la conocíais, eh, a Haya, eh, la Doberman, eh, y, y, y nada, quería enseñaros un poquito más, y ver cómo, cómo son estos perros, eh, pues bueno, pues ya estáis viendo cómo son, claro que podéis ver vídeos ahí sacando colmillos súper, eh, como si fueran súper malos, ahí, como perros súper traicioneros, pero, y los hay, eh, y sí que es verdad que los hay, pero, pero no deja de ser una mala educación, cuando veis perros así, yo por ejemplo tengo algún vídeo de internet, que saca los dientes enseñando una pelota, no sé qué, y está guay enseñarlo, que es las mandíbulas que tiene, pero eso no quiere decir que el perro esté todo el día enseñando los dientes, es mentira, ¿sabes?, o sea, si, si le enseñamos a eso sí, pero si tú le das una educación buena, no es un perro agresivo, y luego, ahí, hay otra, hay otra historia, que es como que la gente cuando, cuando ve perros que son un Doberman, que lo ven muy tranquilo, que es súper bueno, es como decir, que la raza Doberman ha perdido todo el potencial que tenía, no sé qué, no, no es que hayan perdido potencial, es que no queremos sacar ese potencial agresivo que pueden tener dentro, porque esto lo tiene, o sea, esto, el corazón que tiene y la fuerza que tiene, la musculatura, está hecho para ataque y defensa al máximo, ¿vale?, pensad que este bicho, esto, hay un, tiene un montón de cruces, entre ellos hasta, está el galgo, si su cruce es de piel, o sea, de piel, tiene una musculatura y tiene la forma de un galgo, y es lo que os digo, pero, ¿para qué quiero yo un perro que no pueda ni sacarlo a la calle, o que tuviera que tener cuidado con los, con mis hijos?, si tiene que defender, ella defiende, pero defiende cuando tiene que defender, como tiene que ser un perro equilibrado, pero, pero la gente se equivoca, o sea, la gente, cuando ve perros, por ejemplo, si lo ven ahora sí al Doberman, uff, vaya Doberman, si eso, si eso no hace nada, no sé qué, no hace nada, ven y tócale lo que nos suena, a ver si hace o no hace, entonces, pero eso no quiere decir, eh, que, que sean perros, eh, que ya no, que no va a cambiar para la defensa y el ataque, que lo, que lo he escuchado mucho, o sea, que es como que, que el Doberman, el Doberman ha perdido mucho, ha perdido mucho, yo, eh, he estado muchos años en, en tema de adiestramientos, y alguna vez lo he dicho en algún vídeo, en tema de adiestramientos, entonces, he estado algunos años, como ocho, nueve años, y, y he visto de todo, he visto cada cosa que dices, hostias, que no puede ser, y, y todos los que dicen que el Doberman ha perdido fuerza, pues, un día sí que demuestro la fuerza que tienen, y en los saltos que puede pegar, aquí donde la veis, y he visto rock bailes, eh, venirse abajo, he visto, no sé, Doberman venirse abajo también, pastores alemanes, pero he visto también al contrario, yo he visto un rock bailes de, no voy a ser exagerado, ¿vale? Pero voy a decir 70 kilos, ¿vale? Haciendo ataque, eh, pensar que los perros cuando hacen ataque, eh, la fuerza la tiene el perro, pero se la da mucho el, la persona que vaya detrás, la energía que tú le desprendas y la fuerza con que la coja, y también, eh, lo que él piense de ti, ¿vale? Digamos, eh, la compenetración que él tenga, si él nota que la persona que está cogiendo, que está cogiendo el collar, en ese momento, eh, tiene fuerza y energía, él se hace fuerte y, y tira para adelante, pero, yo he visto un rock bailes enorme, como digo, de unos 70 kilos, por no decir más, para no exagerarlo, pero, o sea, seguro que era una bestia, y creo que tengo vídeos por ahí. Eh, pues nada, dejarlo muy fuerte con el dueño, entre comillas, eh, pero luego cuando el dueño lo soltaba, o sea, si tú un perro lo atas, por ejemplo, y haces que haga la mordida, eh, se viene abajo, pero abajo que, que no la acaban ni de morder, no se viene ni donde meterse. Por eso os digo que, que, que generalizarle las razas, decir que el Doberman se viene abajo, o un rock bailes se viene abajo, o un pitbull se viene abajo, o no sé qué, eh, es una chorrada. He visto perros súper chiquitillos, eh, que mordían mucho mejor que un rock bailes o con Doberman, pero no quiere decir que, 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 que la raza esas ya es que sea mala, sino que, que cada individuo es un individuo y cada uno tiene un carácter. Eh, nada, no sé, si queréis hacerme preguntas sobre el Doberman, me las decís. Eh, aquí en España ya no se pueden cortar rabo ni orejas, desde hace ya bastante tiempo salió la ley, ya no podemos, no se pueden cortar rabo ni orejas, yo ni estoy en contra ni a favor, eh, es que eso, eso es, al salvo, bueno, que al final, eso sí que es un temazo, porque, guau, es que es un foro, incluso ahora seguramente que alguno me dejáis algún comentario del tema de, 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 de cortar rabos y orejas, esto no quiero ni decirlo, pero bueno, al final, el Doberman siempre, eh, desde que salió en la, en la historia, con más de ciento y pico de años, siempre se ha llevado las orejas cortadas y el rabo cortado, pero, bueno, es estético, al final, si lo que es, si, si no se las cortas, pues es lo mismo, al final, es, lo que digo, es estético, pero sí que es verdad que también algunas veces tiene un beneficio, que tampoco vamos a entrar en eso, porque ya es problemático y, y yo no vengo a hablar de eso, sino de, de cómo es el animal de cabeza, ¿vale? Y todo eso de mitos que la cabeza, porque eso sí que es verdad, no se hablan de Doberman, no se hablan de nada, pero sí que todo el mundo te dice que la cabeza, que se le hace, el cerebro que se le hace más grande que la cabeza, que cuando llevan a cierta edad se vuelven loco y cosas así, bueno, pues deciros que es todo mentira, ¿vale? Que eso, científicamente, si fuera así, la raza no estaría, o sea, no, o sea, es que es una gilipollez como una casa. Todo eso viene por lo que os he dicho, ¿vale? Educación, cruzamientos, cuando fueron muy famosos, pues cruzaban con la misma sangre y, y al final, el cruce muchas veces de consanguinidad, de cruzar por cruzar, pues animales que, que no tienen una educación, hicieron que tuvieran esa, pues esa mala, esa mala fama que tiene el Doberman, que no tiene nada que ver con lo que es un Doberman tan verdaderamente equilibrado, ¿vale? Yo me acuerdo que era pequeño y íbamos con la bicicleta y había una torre y en la esquina de, bueno, en esa torre, tenía un Doberman y nos daba hasta miedo pasar por allí. Siempre pensábamos, poníamos pequeños, íbamos todos con bicicletas y siempre pensábamos, tía, como ese perro salte nos come, ¿sabes? Y daba un miedo, pero estamos hablando de los años, de los 90, de los 90, 92, más o menos, y nos daba un miedo, que flipas, porque pensábamos que nos saltaba la valla y que nos comían el perro, pero es que el perro, lo que os digo, antes se ataban los perros en las torres, se les echaba allí el pan o la comida que se le echara, pasas allá, y era lo que, ni se sacaban ni nada, o sea, se cagaban, se meaban allí en el trocito, en el metro y medio que tenían de cuerda, y se limpiaba y poco más, y entonces un perro de eso sí que es verdad que era peligroso, pero fijaos lo que es esto, es que esto es, es una pasada, la verdad que son perros increíbles, como os digo, si os quedé un día, hice una ficha sobre ella, esto es, nada, esto estaba aquí en la habitación, la he visto aquí y digo, vamos, vamos a hacer un vídeo y para dejarlo les recuerdo. Si tenéis alguna duda sobre ellos, sobre todo estos perros, sí que es verdad, yo, los perros que he tenido siempre los he comprado en criaderos, ¿vale? Criaderos me refiero a solo personas que se dedican solo a la cría de una raza, ¿vale? No multirrazas, que eso es otra cosa, no en una granja de animales, ¿vale? Sino un tío que se dedica a criar esta raza única, solo criaba esta raza única, se dedica a esto, o sea, al final buscar una línea, pues, buena, y de gente que ama la raza y que cría la raza, no que crían por criar, y el pastor alemán igual, yo donde lo compré, era un criadero que solo criaban pastores alemanes, y aquí solo Dobermann, cuando fui flipé, la verdad que era una pasada, o sea, estaba rodeado de Dobermann por todos lados, pero no era una multinacional de perros, ¿vale? No una persona, no una persona, sino una empresa, por decirlo de alguna manera, porque sí que es verdad que es una persona que se dedicaba solo a la cría de esto, pues nada, con todos sus papeles, con los pedigris y todo. Deciros que, ya para acabar, que con ella, como sabéis, a mí me gustan mucho los bichos, y bueno, y los exploto a nivel, para aprendizaje yo, para mí, y estuvimos haciendo concursos de belleza, y quedamos campeones de aquí de Cataluña con ella, de perro joven, quedó campeona de perro joven no sé de qué año, pues nada, hace casi ocho años, porque competimos que era cachorro, y de menos de un año, y quedamos la perra más bonita de Cataluña, ¿vale? con ella, y bueno, la verdad que por experimentar cosas nuevas, y ver el mundo canino desde dentro, y poca cosa más, o sea, Jaya, ¿quieres decir algo? Que se suscriban, ¿no? Si queréis que la saque más veces en el canal, la saco, ella es así, ella es una pasada, mirad qué dientes tiene. No me gusta que te lo hagas. Ah, bueno, y una cosa, eso que os decía, está diestrada, sabe hacer un montón de trucos, ya la habéis visto, yo en el Instagram, en Sergio Sotis 2, algunas veces saco cosas, y sabe un montón de trucos, ya sacaré más vídeos sobre ellas, sobre trucos, se hace la muerta, sentada, da la pata, no sé, qué hace más, te choca, te choca, te dice dónde está la comida, con una mano o la otra, rastrea también, la pastora alemana era mejor rastreando, porque le dedica más tiempo, y no sé qué más contaros sobre ellas, poca cosa más, que nada, que deciros que son una delicia de perros, siempre y cuando se les dé, pues, la educación que se les tienes que dar a estos perros, aquí lo que está claro, que no hay razas, que es verdad que una raza puede ser más potencialmente buena, por ejemplo, para las ovejas, para la caza, para la defensa, y el ataque que podría ser esta, son más propensas, porque están pensadas para eso, pero, luego está la educación, si tú les das una educación buena, van a ser grandísimos perros, grandísimos perros de compañía, y da igual del ramo que sean, ¿vale? Y por mi parte nada más, un vídeo bastante diferente, bastante tranquilo, aquí casi casi me voy a quedar durmiendo, ¿verdad Jaya? Un saludo a todos, nos vemos en otro vídeo, espero que ya estén levantados, o aquí durmiendo, hasta luego, adiós a todos.